Espérate, ¿dónde está...? Ah, vale, guay, guay, guay. Sí, bueno, espérate, porque igual la línea verde me trolea, eh. ¿Quieres que vas a sacarte Platino? ¿Eh? Ganarme, ya está. No, eh... es si me vas a jugar una Speedlist, eh, otro trofeo de Platino que se sacará jugando, o sea, ya me falta poco, supongo que sacaré ahora mismo, y luego ya el trofeo de un jugador, y ya tengo todos trofeos ya. ¡Buena! Hostia, es que mejor. ¿Es larga la Speedlist? No, son cinco carreras. El otro día estábamos en la última, cuando se te salió. Me salió error, no sé qué. Sí, ya. O igual, me cago en todo. ¡Ah, mierda! Me he pasado. ¡Ah, lo mismo que ayer, tío! ¡Ah, Dios! Ayer, la última vez. Nos cambió el GPS ahí, tío. Mira, voy a saltarla aquí, tío. ¡Uh! ¿Eso es un salto? Mierda, sí, era un salto. Esta no me ha chocado. ¡Uh! ¡Qué guapo! LOL, estoy en la vida del tren, no sé si sos peligroso. No, de ahí salí yo el otro día. Cuando tú estabas, que se rompió un... Ya está. ¡Eh! Primero en llegar. ¡Ay! Preparaos, espérate. Me paso, pero vamos. ¡Eh! ¡Eh! Te dejo siete segundos. Uno. ¿Siete? Dos. Tres. Cuatro. ¿Cómo se hacía la marcha atrás? O sea, la cámara de atrás. Eh... Con el stick derecho para atrás. Vale, guay. Si quieres cambiar de vista, el E1. No, pero aquí no está la del volante. No, no está la del volante. No, no está la del volante. Eso falla en todos los juegos de coche, tío. Menos... En Gran Turismo está... Me cago en todo. Me estrelló. Pero siempre están en la... En la... Es esto... Los juegos de coche, pero simulación. De competición. Sí. Oye, Patín... Relaja las tetas un poco, ¿no? Venga. Te dejo. Que tengo un Porsche Panamera y tú vas con un Porsche de esos de... 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 De GTA Online, tío. No, es el Lamborghini. Ah, que ibas el Lamborghini. Ah, vale. Bueno, entonces ya te cagas. La pragas. Es que tenía que tragar con este coche, no me acordaba, tío. Ajá. Venga, ya. A ver si me coges. Vale. A ver, ¿cuántos kilómetros falta, no? ¿Cuánto...? Porque como estés en meta ya... A ver... No sé. No, es que viene un punto de control. Oye, a lo mejor sí. No. No es la meta. Tiene que poner meta. Ahí donde punto de control. ¡Vamooos! ¿Salen en minimapa? Eh... Sí. Como algo rojo, me parece. ¡Oh! ¡Qué curva, chaval! ¡Impresionante! ¡Impresionante! Conducción perfecta. Vale, me he equivocado de carretera. Espero que... No pase nada. Voy a por ti. Espero poder pillarte. ¡Eh! 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 Mierda como es fundido. Si te la gano. ¿Puedo ganar? Sí, sí, sí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mierda como es fundido! ¡Ostras! Pues... Ahora que va que va... Falta todavía, eh. O sea, te da tiempo a... ¡Madre mía! Pues si ya estás detrás mía casi. Pedazo de cerdo. Hola Inés tío, mira a ver. Mira ahora mismo te veo. ¿Me ves? 17 puntos de control. Faltan 7, ¡vamos! Lo lograré. ¿Qué vas a hacer? Un super salto aquí en Xtremex. No sé, yo sé. Hola, hola, qué drifting chaval. Mira. Sergio. Te veo. Uy, este coche me encanta como toma las curvas. Sí, cuando coges el truco a coger las curvas está súper bien. Hay algunos coches, tío, que no frenan ni hostias. Corren un montón, pero no frenan ni hostias. ¡No! Me he cruzado demasiado, tío. Vamos. ¡Mierda, tío, venga! ¡Joder! ¡Vamos, Pati! ¡Date prisa! ¡Vamos! ¡Es el poder del coche! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡No! ¡No me ha pegado! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Es pieza tuya! ¡Madre mía, tío! Es el poder del Porsche Panamera, tío. Bueno, y de los 10 segundos de ventaja que me has dejado también. Te dejo 12 segundos. ¿12? Sí. ¿Que la juegas, eh, Pati? Sí. Me gusta el desafío, la adrenalina, sentir el poder de la revancha. ¡Dios! ¡Cuánta curva hay en este mapa, tío! Me faltan 28 kilómetros a más de 160 kilómetros por hora para sacar otro trofeo. ¡Vamos! Voy a arreglar el coche, pasando por el taller. Ahí. Uy, casi me trago la curva, chaval. Sí, 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 sí. Hay un montón de curvas. ¡Vamooos! Ha salido ya, ¿no? Sí, ahora mismo. Hace unos... un par de segundos. ¡Uoooh! ¡No! ¡Uoooh! Sí, señor, chaval. Hace la curva. ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No me voy a chocar! Me he chocado, mira. Me he chocado. No me he chocado. ¡Joder! Este coche cuando pasa por tierra, tío, va más lento. ¿Ya estás en la parte de tierra? A ver si... A ver si hay los túneles de ahí... ¡Me cago en todo! ¡A ver si! Sí, 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 te veo, te veo, te veo, te veo. ¿Estás? ¡Vamooos! ¡Ah! ¡Vamooos! ¡Yay! A ver... Nada, ya me has superado. El pedazo de cerdo... ¿Eh? ¡Mierda! ¿Por qué se...? Es el chorizo. Uuuh. ¡Uuuuuh! ¡Mierda, tío! Es ahí... A ver... ¿Dónde estás? Ahí. Es que cuando vas de frente... Mira. Es una lotería. ¿Quién derribará a quién? Ya, sí. ¿Dónde estás? Ah, ahí te ves. ¡Ah! Derribado por Sergio. Ah, ¿te derriba? Pues sí, te he pegado a la pared. Muy mal derribado. Como el GTA, tío. Viste, bueno, en el vídeo que subí donde hay todos tíos... ¡Eh, mierda! Donde salgo de casa y hay todos tíos ahí y empiezan a pegarles puños. Ah, sí, 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 sí. Porque luego te está disparando él y tú le seguías pegando puñetazos. Sí, te has fijado cómo me estaban pegando... O sea, me estaban pegando a 30 kilómetros de mí y me estaba afectando a mí, tío. Un lag impresionante, chaval. Te daba risa, tío. Antes no era tanta gracia cuando perdías tanto dinero. ¡Hostia! Ya. Es que esa de perder 2.000 cada vez que mores es una castaña. Una castaña pilonga. Ya está, me parece que ya está. Desafío completo. Hasta RPM, tío, da página de música sincópica. Ya está, ya está, ya está. ¿Vas sale el trofeo? ¡Salta el trofeo! ¡Salta el trofeo! ¡Sí! ¡Ele escapó! ¡Vamos! ¡Tan, tan, tan! Ya está, todos mis trofeos multijodas. Y solo me falta uno. Perfecto. Pues nada. Aquí dejaré el vídeo, y dejaré la carrera, y dejaré todo. ¡Nos vamos al palo del V4! ¡Nos vamos al palo del V4! muy 나왔as... ... ... Gracias.